muchachas hoy vamos a hacer unos taquitos de pollo dorados vean vamos a empezar a hacer los taquitos yo calenté las tortillas en el microondas para que se ablandaran y empezar a hacerlos y no se rompa la tortilla y muchachos ya acabamos de hacer los taquitos y nada más voy a esperar a que llegue mi esposo para empezarlos a preparar y de este lado tengo un poquito caldo de pollo para servirlos y tengo arroz con leche acá tengo el sartén ahí tengo un chile relleno y arroz que todo se va a acabar hoy y los taquitos vean el queso la lechuga y pues ahorita vamos a esperar a mi esposo para comer tu caro caro desmenuzó el pollo y ya yo preparé los tacos y ahorita vamos a esperar a mi esposo para empezarlos a hacer aunque él no cometa cosa no come tacos pero lo vamos a esperar para comer juntos porque no le gusta el pollo y ahorita tal vez le hago unos tacos de queso y pues es que hay chiles rellenos para que de una vez se acabe todo porque tengo un poquito comida arroz tengo chiles rellenos tengo caldo y la pechuga que es a que quedó del caldo pues lo usó para hacer los saquitos así que vamos a esperar a mi esposo y ya ahorita les grabo y aquí comiendo mi gente Muchachas ya terminamos de comer Ya Mi esposo llevó las niñas a box Porque Iba a ir a lavar su carro y de una vez fue a A llevarlas a box Y pues yo me voy a poner A recoger un poquito acá Y vean que bonitas rosas Ah las compre hace ratito Para la virgencita Y a Costco Y le compre sus Flores Y pues si aquí también Vean hace rato había muchas ollas Porque tenía poquito de arroz Poquito de chiles rellenos Caldo y todo eso Y ahorita ya este Ya vacie todo Más bien ya se acabo y ahorita la voy a poner a limpiar tantito Y ya se acabo y ahorita la voy a poner a limpiar tantito Y ya se acabo y ahorita la voy a poner a limpiar tantito Y ya se acabo y ahorita la voy a poner a limpiar tantito Y ya se acabo y ahorita la voy a poner a limpiar tantito Y ya se acabo y ahorita la voy a poner a limpiar tantito Y ya se acabo y ahorita la voy a poner a limpiar tantito Y ya se acabo y ahorita la voy a poner a limpiar tantito Y ya se acabo y ahorita la voy a poner a limpiar tantito Voy a lavar mi trapito para limpiar la mesa la barra o como se diga siempre comemos ahí desde que llegamos a esta casa siempre hemos comido ahí nada más creo que una o dos veces hemos comido en el comedor pero casi siempre comemos acá todos voy a trajar un cuídate de jabón de polvo para lavar mi trapito y poder limpiar la mesa y dejar un poquito limpio mi niña a caro está limpiando el carro allá afuera no fue a box porque se lastimó la rodilla y le duele pero las otras sí fueron después andamos limpiando medio limpiando recortiendo ya no huele no huele no huele no huele no huele Ahorita nomas me voy a poder a lavar los trastes para que quede limpia acá y no haya tanta cosa. Acá ando. Ahorita voy a lavar los trastes. Antes que se junten porque los trastes se juntan de volada. Cuando trabajaba en el pollo loco, yo era cocinera ahí y ahí se lavan un montón de trastes. Y pues me tocaba lavar trastes. Pero me gustaba mucho trabajar en el pollo loco. De cocinera. Y ahora trabajo pero en las tazas. Aquí. Ahorita no estoy trabajando. Así. Y se lavar los trastes. Acá sí por lo regular siempre empiezo con las tazas, los lazos y luego los platos. Los platos. Luego las cucharas. Y al último los sartenes. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Así quedó la cocina, las flores, vean que bonitas, ya limpiamos ahí, Leo trajo esos chetos ahí. Aquí está la cocina, los taquitos que sobraron, el arroz con leche, eso fue lo que sobró. Los traces que lavé y pues sí, así quedó más o menos por hoy, ya quedó. Y pues hoy me despido ya de este video y mañana ojalá sea otro bonito día para todos y pues mañana nos vemos. Adiós. Estamos acá afuera muchachas. Este vine a ver a la caro que ya está limpiando el carro de sopa. Pipe. 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 Ey. Ey. Está caro, Leo. Y yo. Buenos días muchachas. Buenos días muchachas. Ahorita son las seis de la mañana y vamos a hacer lunch para mi esposo. Estoy haciendo unos huevos a la mexicana. Aquí ya puse la cebolla, el chile y los jitomates. Aquí ya está el café. Con el cosas de las seis de la cama y vamos a hacer a 8樣illa y yo un metro con 65. Enhorita com el marco. Este difícil es poder de la présidenta que usamos. Aunque la tratamos más de menos, pues cer añ coloca laira novedad. Y mayor del ajudo con la prá sambando rosa. Lo reúne como tengo enает edad que meros. Ahora ya está muy bien, vamos a ese lugar, muchasเขも arriba delуco aquí. Pues si, si hacán 2 personas. Muy bien. ¡Suscríbete! 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 pero si estoy hablando español pero si estoy hablando español ¿no me entiendes? ¿no me entiendes? ¿no me entiendes? ¿no me entiendes? acá venimos, acá venimos, ya casi llegamos nos falta una cuadra cuadra y ya llegamos dijo mi esposo que todavía estaban en otra casa cuando me habló pero yo creo que ya llego ya me gano como siempre para variar se me fue se me fue la se me fue la cámara hasta para allá lejos buscando a los pájaros allá arriba del árbol se fue hasta para allá hasta para allá bien lejos ya llegamos pero no sé dónde voy a ponerla traerla ¿no? 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 vamos a ir a juntar una poquita de basura en otra casa y ya me voy a llevar la traerla otra vez a la casa? se llenó de basura les dije que había hecho mucho aire y salió mucha basura y pues acá estamos ya nos vamos a ir a la casa en un rato y mi Leo ¿no Leonor? aquí andala Leo y ya acabamos muchachas ya juntamos basura si que se juntó basura y vamos a ir a otra casa ahorita si nada más vamos a ir a juntar basura y ya nos vamos a la casa no 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 dice mi esposo que para acá derecho salgo para la otra casa pero successfully paired según según las escrituras esperando mamá me extrañas mucho me extrañas mucho ay dios mio ay dios mio miren las casas miren como esta el cielo no se ven las casas porque a ver dejen ver ah tampoco vean como se ve el cielo se ve bonito verdad 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 ay wey dijo mi esposo que para acá salgo pero no veo yo yo sí veo si se ve esta aquí chan 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 chere chan 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 olivo Acá, mi hijo ¿Por dónde le doy? Para acá Para acá Ok Nada más le dimos Le dimos vuelta a la calle Y no sabía por dónde salir Pero Ya Llegamos a la calle Principal Es aquí Creo yo Ya llegamos a la otra casa Para juntar la basura No puse toda chueca Pero Ahí está la Leo Choco, choco Y andaron todos los chocos ¿De qué? Uh, el aire Uh, el aire Uh, el aire Y pues Acá estamos Nomás vamos a esperar a mi esposo Dijo, ahorita ahí voy Aquí nos vamos a quitar Ya, ya, ya me voy a dar vuelta Ah, creo que me voy a poder Oh, sí Oh, sí O no Ojalá y no vayan a salir ahorita Porque que me estaciona mero Acá no hay nada Acá Acá Sácalos ahora Sácalos La Leo metió monedas ahí donde va el CD Dale A ver, quítate Muchachas y muchachos Ya nos vamos a la casa Sí No al dólar No al dólar Porque no nos pagaron ¿Verdad? Ah, ya nos vamos a la casa Sí Y voy a ir a A la Costco Eso me había olvidado Mira Leo Acá fíjate Este Ya no le sirve la Batería de la trailer Esta Mira Leo Y voy a ir a ver Si en Costco La venden Porque mi esposo Ayer fue a diferentes lugares Y no la encontró Entonces quiere que vaya A Costco Porque creo que el muchacho Le dijo que Ahí la vendían Entonces lo que voy a ir a buscar Luego No, no, no es cierto Este Si no hay ahí Pues voy a ir Este El viernes Que vaya A mi cita del doctor Voy a pasar a Donde compramos la trailer Para ver si la tienen Me imagino que sí Porque va a ser como especial Para la trailer Ya llegamos a la casa Vean La trailer La Leo La Leo La Leo La Leo La Leo La Leo